Estamos en la plaza Nelson Mandela Queremos mostrar a los aficionados que viajen a Johannesburgo hasta donde puede llegar su dinero Este es uno de los cuatro tipos diferentes de alojamiento que ofrecemos Es un apartamento con dos habitaciones La ventaja es que pueden dormir cuatro personas, pero también más Cuesta 258 euros por noche, pero quien lo alquile tratará de meter el máximo de gente que pueda Convirtiéndolo en algo potencialmente muy barato Fría como el hielo Disfrútela, solo cuesta un euro y medio Un euro y medio del que disfrutará cada céntimo La comida en Johannesburgo es buena por lo general Aquí una comida para cuatro personas, incluyendo el vino, cuesta 66 euros Aunque deben saber que se espera un 10% de propina No es obligatorio, pero sí aconsejable ¡Gracias! 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 Mucha de la historia reciente de Sudáfrica se ha escrito aquí, en Soweto. Esta es la calle Vilakasi. Detrás de mí está la que fue la casa de Nelson y Winnie Mandela. Más abajo está la residencia de Desmond Tutu. Si viene a Soweto durante la Copa del Mundo, puede encontrar alojamiento con desayuno incluido por entre 50 y 80 euros por noche. Lo que siempre hemos hecho en el Hotel Soweto es invitar a la gente para que venga a experimentar lo que es Soweto. Especialmente a aquellos que sientan curiosidad por nuestra historia, nuestra herencia, nuestra comida. Sin embargo, la gente que venga del extranjero debe hacerlo con cierta previsión. Venir a Sudáfrica no es una idea que se pueda organizar en el último minuto. ¡Gracias!